Muy buenas a todos, bienvenido a un nuevo episodio de Digimon World Next Order. Estamos aquí mirando qué cosas nuevas tenemos en la ciudad. Y como podemos comprobar, este Digimon está en la mierda, básicamente. Pero básicamente en la mierda, está que va a morir. Si no muere ya, pues... Poco le va a faltar. Porque es que está que no puede con su vida. Vamos a ver las habilidades que han aprendido. Había un ataque que había aprendido por aquí, pero... Ah, láser de... Arrojar caca. En fin. Bueno, no quiero saber más de ello. El caso es que aquí tenemos el hospital y no tenemos a nadie más. ¿Y dónde puede estar? Porque... Según dijo... A ver qué hay por aquí. ¿Esto qué es? Dojo de Digimon World Next Order. Te doy la bienvenida. Llamo a este sitio a mi Dojo de la Digimon World Next Order. Es un Dojo para Digimon World Next Order. ¿Cuánto les falta a tu signo para cumplir los requisitos para Digimon World Next Order a la siguiente fase? No lo sabes, no pasa nada. Puedo averiguarlo aquí. No te preocupes. Hay cuatro etapas. Cuatro etapas. Es acto, alto, medio y bajo. Acto es la etapa superior e indica que ya están listos para devolucionar, pero eso puede cambiar a veces. Lo que significa que podrían bajar a una etapa inferior. Es buena idea comprobarlo con frecuencia. Cuando hay más de un compañero en la etapa acto, es la prioridad el que tenga más edad. Eso es todo lo que pueda hacer hasta ahora, como más expertos aquí. Madre mía. Pero esto es una tontería, porque esto lo puedo ver. Vale. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Ajá. Ah, pues no, no me deja. Oh, pues qué pena. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir... A ver si podemos... Mejorar el dojo de la digi evolución, que lo veo complicado. Porque son todos unos... Es que encima nos falta digi madera. Madera. Ah. A ver, ¿puedo... Puedo... Mejorar el campo? Que eso es lo que importaría. Y el estanque también tendría que subirlo. Buah. Estoy muy mal, ¿eh? Estoy muy mal. Bueno, mi Digimon está en la mierda, básicamente. ¿Dónde podemos ir? Pues vamos a irnos a... ¿Al volcán de la lógica interior? Sí. Nos vamos a ir al volcán de la lógica interior. A ver qué nos encontramos. No, ahí no sé dónde debería haber entrado, pero bueno. No debería haber entrado aquí. Ahora hay que ir para atrás. Eh, mira, ahí hay un Digimon. Ah, no, es el tonto este. Si es este tonto. Que no nos va a hacer ni caso, básicamente. Ah, eh, tú. Parece que últimamente todo el mundo habla sobre cierto humano. ¿Eres tú? Dime, ¿eres de los que les gusta la música? ¿Tienes ese rollo, sabes? Quiero decir, cada uno tiene sus gustos. Pero algo me dice que tú y yo estamos en la misma onda. ¿Cuál es tu clave? ¿Fa menor? No, espera. ¿Mi mayor? ¿Quizás si bemol menor? Solía tocar en un grupo, como lo sabes. Eso es, jo, lo sabía. ¿Qué te parece que nos enfrentamos en un armonioso dueto? Sí, ¿no? Pero, ¿estamos tontos o qué? Pero que este tío nos va a reventar. Este nos va a reventar, pero nos va a pegar una paliza, eh. ¡Ahí va! ¡Ah! ¿Por el poder del culo? ¿Funcionará por el poder del culo? Por favor, wake up. Oh, no ha funcionado. Anda, que nos han pegado mala paliza el tío. Bueno, pues nada, es que no podemos con él. No podemos hacer nada. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Tenemos el hospital para curarnos. Bueno, vamos. Tienes hambre, malditos desgraciados. ¡Es tiempo de chau! Es hora. ¡Vaya mierda! Que siempre estéis con el hambre y que no cagáis, manches pesados de las narices. Voy a tener que ir al... Estás en la mierda. ¿Por qué no te mueres ya, vegestorio? Estás en la mierda, macho. Sí, sí. Iros a la mierda ya, moriros ya, de una maldita vez. ¿Por qué no te mueres ya? ¡Ugh! Bueno, vamos a ir aquí. Buah, ni siquiera cierto. Ah, pues antes tenía bonificación de crecimiento, pero ya no lo tengo, no sé por qué. Ala, uno que se va a la mierda. Has vivido una auténtica aventura, ya te digo, como que ha durado 20 años. Ala, nuestro Digimon, no te deprimas, tus compañeros pueden renacer. ¿Y ahora qué? ¿Podría ser este? ¿Podría ser este? ¿Podría ser este? ¿Cuál? Este. No. Es que no sé cuál elegir. Este. Ahí va. Pues yo creo que este ya le he tenido. Yo creo que este ya le he tenido. Eh, lo prometido es deuda. Es. Trauman. Eh. Espérate. Ah, sí, 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 sí. Ahí está el nombre. Strauman. Ja, 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 ja. Strauman. Bueno, pues nada. Habrá que evolucionarlo, porque este está hecho una mierda, pero es que resulta que el otro también va a estar en la mierda. Pero bueno. La vida sigue. Nos vemos en un ratito cuando esté evolucionado. Bueno, pues. Seguimos aquí. Y lo que podemos comprobar es que Strauman ha evolucionado en este bichajo otra vez. Este es Strauman. Este no. Este. Este no. Este. Y vamos a ver su... Eh, ¿quién es este? ¿Qué hace este aquí? Eh. Quiero celebrar un festival en la plaza. Le he preguntado al constructor al respecto. Parece que hay que hacer preparativos distintos en cada estación. Vaya lata, ¿no? Bueno. Recordamos que hace... En el episodio anterior trajimos a uno más. No puedo mejorar casi nada. Otra cosa que os puedo mostrar ahora mismo es que el campo de carne ha crecido. Aquí lo veis. Ahora es más grande. Ahora podemos plantar más. Y eso es bueno. Bueno... Para lo... Cuando queramos. Eh, si vamos creciendo más pues podremos plantar... Eh, ¿quién es este? ¿Qué hace este aquí? ¿Has venido a preguntarme por los gustos de tus compañeros? Déjame beber. La preferencia de Vikemon es pescado. El favorito de Vikemon es carne. Bebida. No tiene favorito Strohman. Strohman, a ti te gusta la bebida parece ser. Bueno... Lo que vamos a hacer es que este episodio continuará. Ahora mismo lo vamos a dejar aquí. Y en el siguiente episodio iremos a matar a bastantes gente, a bastantes personas. Volveremos al volcán de la lógica. Y nada. Aquí lo dejamos. ¡Gracias!